La Unión de Esfuerzos y Voluntades, CEDESOL, Universidad Americana de Acapulco, permitió que junto con nuestros docentes y alumnos prestadores de servicio social del Centro de Gastronomía y Nutrición, hiciéramos realidad el desarrollo del proyecto, capacitación para el manejo y la preparación higiénica de los alimentos en las estancias infantiles. Para concretar el objetivo que nos planteamos de capacitar a los responsables del manejo y la elaboración de los alimentos que se ofrecen a los infantes en las estancias infantiles ubicadas en las áreas suburbana y rural del municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, con el propósito de que estas tareas fundamentales para la nutrición de los infantes sean realizadas en condiciones óptimas de higiene y limpieza, tanto del área de cocina en general y del personal que ahí labora, nos fue necesario sumar mentes y corazones y persuadirlos de los beneficios y bondades de este proyecto de capacitación. Muy práctica y muy económica, muy saludable. A manera de un sencillo pero sincero reconocimiento a las 23 estancias infantiles y sus responsables por abrirnos gentilmente las puertas de la cocina y el comedor, presentamos este testimonio audiovisual y fotográfico de parte de las actividades realizadas como muestra de agradecimiento. Buenas tardes, yo soy Alejandra Ramírez y me pareció la práctica que hicieron aquí de gastronomía, me pareció muy bien, está excelente, buenas recetas. También damos las gracias a las madres trabajadoras y padres solos que sacrificando parte de su tiempo de descanso asistieron a las sesiones y talleres prácticos, a las conferencias y pláticas y particularmente a quienes con entusiasmo participaron en aquellos talleres como modelos voluntarios. Nuestro sincero y sentido agradecimiento a Sede Sol Federal y a su delegación en Guerrero por la confianza depositada en la americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Muchas gracias. La invitación que tuvimos para participar en el programa de apoyo a las estancias infantiles por parte de Sede Sol sirvió para consolidar los conocimientos que los alumnos adquieren en las aulas y para presentar un servicio a la población. La presencia de jóvenes universitarios para cumplir con el programa de mejoramiento fue muy bien visto en varias estancias. Algunos de ellos presentaron proyectos de mejoras a las responsables. La Universidad Americana de Acapulco a través de la Facultad de Arquitectura e Ingenierías agradece la coordinación de su secretaría en el estado de Guerrero por darnos la oportunidad de participar en el programa Elaboración de Planos y Proyectos de Mejoras Arquitectónicas a las Estancias Infantiles. El proyecto Bienestar en Práctica Yoga para Niños implementado por la Facultad de Comunicación y Relaciones Públicas pretende compartir un conjunto de técnicas sencillas, divertidas y eficaces que consideramos herramientas importantes para el desarrollo humano integral en el mejoramiento de la calidad de vida. En el año 2011 la Secretaría de Desarrollo Social nos autorizó como proyecto Pioneros tres estancias a atender que fueron la Casa de Miki, Pulanitos y Heidi. Para este año y habiendo sido seleccionado el proyecto atendimos ocho estancias. Las primeras sesiones han sido de acercamiento con las encargadas de las estancias y sobre todo de observación y presentación ante los niños para ganar su atención y aceptación. Sin embargo desde el principio se trabaja con la motricidad de los niños así como de la imaginación y mente. Agradecemos el apoyo y las facilidades que nos dieron las estancias infantiles sus encargadas y sus asistentes para la realización de este programa. Esponjitas, Sueños y Caramelos, Instituto Viena, Monarca, Dulce Candy, Walt Disney Kinder, Bambino y Cinco Sentidos.